casa casa ventana ventana puerta chimenea garaje garaje tejado buzón dormitorio dormitorio cocina cuarto de baño cuarto de baño comedor sala sala despacho despacho sala de juegos sala de juegos patio patio cuarto de lavado cuarto de lavado sotano sotano desván desván jardín jardín porche porche piscina piscina escalera escalera pasamano pasamano pasillo pasillo pared 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 piso 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 techo 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 Gracias por ver el video.